Hola chicos, bienvenidos un día más al canal. Hace mucho que no me pongo a grabar nada. Creo que está bien empezar como el canal de nuevo, retomar un poco con un vlog. Para que veáis un poco como es mi semana. Ahora que estoy en Canadá, está empezando a hacer bueno, como podéis ver. Acabo de salir de hacerme las pestañas porque últimamente me he estado haciendo las pestañas. Que no sé, no sé si podéis ver así. Y nada, me las hago bastante naturales. Creo que la primera vez que me las hice fue por la boda. Y al final, una vez que empiezas, pues sigues y me las hago una vez al mes. Hoy ese ha sido mi día, he empezado haciéndome las pestañas. Luego tengo que hacer, ahora tengo que ir a hacerme una foto para el proceso de residencia de aquí de Canadá. Pero bueno, que me voy a lo de las fotos y os voy contando cositas de todas estas semanas. Espero que sea una semana activa. Mirad chicos, os enseño el día que hace. Y estamos a 20 grados. O sea, fenomenal. Vamos. Me he hecho ya las fotos y la verdad es que ha sido súper complicado porque no encontraba sitio. O sea, fui a un sitio y no funcionaba la cámara y no les funcionaba la máquina de imprimir en otro. Terminé yendo a otro sitio y por fin tengo la foto. Pero siempre hay un lío. Tenemos la foto y te la piden con un sello y firma detrás. Aquí está mi foto. Pero necesito que se seque lo de detrás así que no me puedo ir a casa porque no puedo mover las fotos. Llegamos a casa. Y todavía no os hago el house tour pero esta es la parte de atrás de mi casa. Y aquí es donde aparcamos el coche y por aquí entramos. Y no quiero enseñaros mucho la casa porque pues os quiero acceder a los tour. Así que desde finales de marzo más o menos se derritió la nieve y ya se puede pasear por aquí con normalidad. Y si queréis que os ponga un poco en contexto, normalmente he sacado pasear a Bruno dos veces al día a este parque que lo tenemos justo frente a casa. Y el anillo del parque, el círculo, son como dos kilómetros y pico y medio por ahí. Y nos lo hacemos todo y es nuestro paseo diario. Y en invierno este parque cambia totalmente. Todo está lleno de nieve y por aquí por donde voy andando es una pista de como cross country ski. Es como esquiar, patinar con esquís postos. Y al centro de la pista, por ahí donde está el jardín, montan la pista de patinajes sobre lleno. Y al centro de la pista, por ahí donde está el jardín, montan la pista de patinajes sobre lleno. Buenos días chicos, ya es sábado. Ayer no terminé de grabar porque me lié. O sea, ya llegué a casa, quería estar tranquila, quería ver la tele, quería llamar a mi madre, a Lawrence y estar tranquila. Voy a sacar a pasear a Bruno, a Bruno, al parque de nuevo. Que quería lavarme el pelo y peinarme y tal, pero creo que voy a sacar a pasear a Bruno primero, luego vuelvo y ya me lavo el pelo y todo. Porque hoy tengo un día liado otra vez. Vamos a pasear. Ya estás listo. Ya estás en la puerta, listo para salir. Hola chicos, ya son las dos y media de la tarde que me he puesto a... Me lavé el pelo y todo eso, luego me he puesto a ver una serie y se me ha pasado como una hora sin darme cuenta. Así que me voy a poner a hacerme el pelo, arreglarme y prepararme para la cena que tengo. Me fastidia la luz que hay en este baño. Mirad, me veo pálida, horrorosa, pero súper pálida. Y si enciendo esto, peor. O sea, se me ven unas ojeras. Pero en fin, me he peinado ya. Y ahora voy a maquillarme porque tengo... Bueno, sobre todo con el luz de esta cámara, tengo una cara. Estamos. Hoy ya no tengo batería. Se me acabó la batería. Pero ya me maquillé, me cambié y me voy a la cena. Que no he comido nada, solo he desayunado. Porque estamos en Canadá chicos y aquí las cenas son a las cinco de la tarde. Así que son las cuatro y media. Y me estoy yendo ya al sitio para llegar pronto porque es una sorpresa que voy. Pero bueno, esto es lo que yo he puesto. Vaqueros, una camiseta negra, americana negra, mi bolso y zapatillas. Y ese es lo que hay. Creo que no os conté, antes de irme, creo que no os conté, pero no puedo grabaros nada de esta cena porque estoy con niños. Bueno, es una situación un poco delicada porque son las hijas de una amiga mía. Pero como están en situaciones de divorcio y tal y están como necesitan tener siempre un supervisor, pues voy yo a la cena también y va a ser un poco incómodo. Pero bueno, por eso no os puedo grabar. Y de momento no tengo nada más que hacer el día de hoy, pero si surge algo os enseño. Si no, pues ya seguirá el vlog de la semana. Ayer ya no me había ganado cuando volví. Volví a casa agobiada de la presión, de la situación en la que estaba. Es horrible estar como en medio de estas cosas. Pero bueno, hice un favor a una amiga, lo cual le está bien y nada, hoy es un nuevo día. La verdad es que no he hecho nada hoy, se acaba pasando el perro a uno por la mañana. He ido a hacer la compra de cositas que necesitaba para esta semana y nada, me he puesto a ver una serie. Y luego he decidido ponerme autobronceador. ¿Por qué? Como estoy aquí en Canadá y está nublado casi la mitad del año y creo que nunca he estado tan pálida en mi vida. O sea, jamás. De hecho, este autobronceador es el que usaba desde España. Bueno, no es la misma marca, pero es el mismo tono, el súper oscuro, que usaba desde Madrid en plan en invierno. Y aquí, o sea, me lo pongo en mi tono de piel de ahora original y es que parece que subo como 7 tonos. Así que nada, he pensado que igual os podía enseñar cómo me lo ponía un segundo solo por los brazos. La cena de anoche fue fatal. Pero fatal, fatal, o sea, llegué a casa en plan llorando de la presión más que nada, el estrés, de la situación en la que tuve que ponerme, de ser como imparcial y también estar pensando en lo que dices porque no quieres perjudicar a tu amiga. Fue too much para mí. Llegué a casa, la verdad es que estén muy bien, eso sí, la cena fue gratis, que eso no se agradece. Pero, vamos, que llegué a casa a tumbarme en el sofá, llamé a Lorenz, lloré de la presión y nada, y me fui a dormir. Ya terminé de broncearme, chicos, no sé si podéis ver el cambio. Es que la luz que tengo en esta casa es que es fatal, o sea, bueno, ahí, estoy más normal, más de mi tono normal de toda la vida. El plan de domingo de hoy va a ser ver la tele y relajarme y ya mañana os cuento más cositas de... No sé si os he contado de mi vida en general aquí en Canadá, chicos, pero no hago mucho. No puedo trabajar todavía, hemos procesado mi permiso de trabajo la semana pasada, mandamos la aplicación y tardan como tres meses en aprobarlo o denegarlo. Pues ahora tengo que esperar a que llegue para poder trabajar de algo. Intento despertarme pronto, me despierto a las ocho y media todos los días, de lunes a viernes, y tres veces a la semana voy al gimnasio y los otros dos días, pues, limpio un poco la casa, me salgo a pasear con Bruno, me hago un desayuno así como más largo. Parece aburrido, pero es que al final encuentro cosas que tengo que hacer. Que ahora voy a ir al gimnasio, no suelo desayunar nada cuando voy al gimnasio, porque además me acabo de dar cuenta que no os he grabado ninguna comida, pero es que tampoco es que haya comido muy bien este cine, tuve la cena esa, pero luego el domingo, los domingos son mi día de no comer bien, comer en plan lo que encuentre por ahí. Así os cuento rápido, por el cambio este de país, bueno, pues por todos los cambios yo creo, en mi estrés y en mi todo, subí de peso, subí como seis kilos de peso. Bueno, o sea, en total, en el último año subí como nueve, que he adelgazado ya tres, por ahí, pero bueno, que todavía, o sea, adelgacé y luego volví a subir, y luego volví a adelgazar, y luego volví a subir, pero seguí subiendo seis kilos desde que me mudé aquí, vamos, o sea, la diferencia son seis kilos extras. Pues por eso estaba yo como súper rayada, porque, número uno, la comida es súper diferente, o sea, me está costando muchísimo adaptarme a Canadá, más que nada por la comida, o sea, no me suele gustar nada, no es comida rápida, no hay nada que ver con los de Estados Unidos, pero es diferente. Luego los productos que encuentro son totalmente diferentes, entonces me está costando encontrar productos, pues que me gusten, ¿no? De todas formas, en Madrid yo ya sabía que era lo que quería, que era lo que no quería, lo que comía, lo que no, entonces incluso encontrar los productos me está costando. En fin, que entre la depresión de estar lejos de mi vida, de mis amigos, de mi cocina, de mi todo, tampoco encontraba comida, y entonces tuve una época de pedir comida a casa todos los días, y al final engordó un montón, además de no moverme, de no hacer mucho ejercicio, porque repito, no hago nada, no trabajo, porque todavía no puedo trabajar, y era así como estar en constantes vacaciones, y el cuerpo lo noto muchísimo. Entonces, a raíz de eso, pues me he suscrito al gimnasio. Tengo que intentar alcanzar los kilos ganados, más que nada, por salud, y por autoestima, ¿no? Por sentirme un poco mejor. Y además porque es mi boda el próximo año, en 2025, así que, no sé, quiero, o sea, yo en mi boda no digo que quiero alcanzar de todo el cuerpo, lo único que quiero es tener unos brazos más, como, como se dice, los brazos como más definidos, para que se vea bonito con el vestido. Ah, vale, estamos en el coche. Creo que voy a ir a hacer la compra otra vez. Yo siento que me paso todos los días, literalmente, de la semana, en el supermercado. He ido a gimnasio y de hacer la compra, he ido a pasear a Bruno, y ahora me voy a duchar para hacerme algo de comer, pero es que realmente no voy a comer fuerte. Luego de ducharme, la verdad es que siempre me pongo el pijama, porque son las... van a ser las dos, y he hecho ya como todo lo que tenía que hacer durante el día. Así que ya de ahora en adelante es, pues, ver si surge algún plan, si tengo que pasarlo otra vez, me pongo una peli... Pero de todas formas, me intento poner guapa, porque si no, siento que te vienes abajo, si no te arreglas un poco. Voy a hacer mi rutina. La verdad es que mis productos han cambiado, y se han hecho menos y menos y menos durante los años, cuando han pasado los años. Pero bueno, lo primero que hago es lavarme la cara. El jabón que uso es este, de Biore. Lo compré aquí en la farmacia. Gentle Cleanser. Luego me pongo mi serum, que todavía lo tengo este, lo compré en Madrid. O sea, todavía no me iba. Y es el de Body Shop, es el Edelweiss. Es un serum diario. Y no me pongo mucho. Me pongo así, en los dedos. Y luego... Un poco por todos lados. Incluido el cuello. Listo. Y por último... Último paso de mi súper rutina. Crema. Utilizo de Garnier una que se llama... Hyaluronic Aloe. O sea, Aloe Vera y ácido hyalurónico. Y se me está terminando ya. Tengo que comprar una nueva. También la compré aquí, en la farmacia. Y los marcos de aquí... Hay unas que son iguales, pero no hay los mismos productos. O sea, está la misma marca, pero el producto cambia. Y ahora me voy a maquillar un poco. Mi maquillaje es súper básico, como os he dicho ya. Es más que nada para mí. Para sentirme bien, para sentirme que estoy activa, que estoy como decente y no en pijama tirada. Ah, y por si os interesa, que no lo sé. El concealer, el corrector que me pongo, es de MAC. Y se llama Studio Finish Concealer. Y es el NC30. Se llama. Y es así. Luego... ¿Las cejas? Que yo tengo que hacerme las cejas siempre. No sé, me parece que es lo más importante de la cara. Las cejas y las pestañas. Y este, el que uso, es de Sephora. Y es del color Ebony, creo que se llama. O sea, uno de los más oscuros. Luego paso a... Chicos, esto... O sea, esto lo descubrí cuando me casé. Porque cuando me casé por el civil, me maquillé yo sola. Y estaba como buscando ideas de como maquillarme, de hacerme el contouring y todo esto. Y encontré este palo, literalmente, este stick de Fenty. Que, bueno, ahora me encanta. Y es que ahora lo quiero usar todo el rato. Y a lo mejor no debería, pero es que me encanta como se ve. Que me da como ese... ¿Cómo se llama? El bronceador. Me lo da como más... Que duré más. Porque cuando me ponía solo polvos, duraba menos. Y ahora siento que dura más. Y me pongo... Tres puntitos así. En los dos lados. Me los pongo un poco más arriba de donde está realmente mi pómulo. Porque cuando lo difuminas, como que se baja. Entonces lo pongo un poco arriba para que no... Luego no... Me haga más... Cachetona. Y luego... Me pongo tres puntitos aquí. Y luego me hago la nariz. Muy poquitín. Así. Uy. Así. Y... Cojo esta brocha de Bobbi Brown. Y difumino. Y aquí queda ideal. Mirad. Es que... El cambio es alucinante. Y la nariz la hago con los dedos. Así. Listo. Eso es lo que me hago un poco en la cara. Y luego... Paso los polvos. Polvos bronceadores. Utilizo estos Bronze Goddess de Estee Lauder. En el tono 3. Medium Deep. Porque me gusta ver de muy morena. Lo paso por encima. Por encima. Aquí. Los polvos por donde te da el sol. Como siempre. Y luego ya sabéis. Como siempre. Utilizo este labial del Mercadona. Que es el número 8. Para... El rubor. No me pongo mucho la verdad. Bueno. Un puntito en la nariz. Y esto lo he hecho desde hace años. Porque me gusta el efecto que te da. Como... Como que te has bronceado. Cuando te bronceas mucho en el sol. En el verano. Te quedas como rojito. De aquí. Y me recuerda un poco a eso. O sea. Más como natural. Parece natural. Parece que estuve en el sol. Un par de horas. Y ahora. Me voy a hacer algo de comer. Para que me llene. Vale. Son las 2 y cuarto. 2 y cuarto. Tengo aquí mi batido. Me he hecho un batido. Como os he enseñado. Los ingredientes de proteínas y frutas. Básicamente porque fui al gimnasio. Lo que voy a hacer ahora. Es que voy a... Pues ver una serie. Ahora mismo me estoy viendo la serie de Ginny y Georgia. Aquí está Bruno. Así que voy a verme un capítulo o algo así. Igual luego me duermo una siesta. Y sobre las 5 y media a 6. Me voy a preparar la cena. No os voy a mentir. Me quedé dormidísima. Me durmió una siesta de 2 horas. 2 horas. Me he despertado hace como 20 minutos. Y me he puesto un poco a sacudir la casa. Vamos. Pero... Tenía sueño. Estaba cansada. Voy a pasear a Bruno. Vamos a ir al parque a dar el paseo largo que damos. Y luego vuelvo. Y creo que me voy a hacer de cenar una ensalada. Voy a hacer jalapeñas rellenos de queso con bacon. Y patatas. Y si pica demasiado, tengo salchichas con maple syrup. Que me pueden sacar del apuro de la cena. El bacon, jamón, queso y todas estas cosas que sobran y que no se pueden volver a cerrar. Siempre las meto en bolsitas de estas. Para que se mantengan fríos. Porque si no, como no se puede encerrar, entra aire y se pone como duro. Así se ve. No tiene la mejor pinta del mundo. Pero bueno. A ver qué tal está. Vale, chicos. Y mientras ceno, os cuento cosinchis. Primero a ver qué tal. Porque siento que va a picar un huevo. Pica. Pica. Pero bueno. Ni tan mal. En Madrid yo comía esto. Pero es verdad que el jarapeño en Madrid viene como en una lata pequeña. Como con aceites, con el que más llevaba. Creo que zanahoria o algo así. Y entonces con los aceites y el vinagre y estas cosas que llevaba la lata. El picante se suavizaba muchísimo. Aquí pica muchísimo. Pero muchísimo más. Que como sabían los que yo me comía en Madrid. Pero bueno. Las patatas me han quedado estupendas. Me encanta. Las he hecho al microondas y les he puesto solamente aceite de oliva, sal y luego unas especias que son para el pollo. Pero se los pongo las patatas porque saben muy buenas con eso. Y las pongo tres minutos y medio en el microondas y están, salen hechas. Para los que no sabéis, me he casado con un ingeniero. Ingeniero en... Ingeniero en geología o ingeniero geólogo no sé qué. Algo así. Geólogo de algo. Ingeniero geólogo de algo. Y lo que hace es que trabaja en una mina. Entonces uno le llega el viernes de la mina. Y él está siempre en rotaciones. Suele estar dos semanas y dos semanas. Y suele volar de miércoles a miércoles. Y miércoles después de dos semanas vuelve. Pero ahora lo ha hecho de viernes a viernes. Y nada. Está de vacaciones dos semanas sin hacer absolutamente nada. Viviendo la vida, haciendo lo que le apetezca. Y luego dos semanas está trabajando a tope en la mina de lunes a domingo. Vamos que trabajan todos los días. Pero bueno, eso es lo que hace y por eso de momento no está. Y por eso estoy teniendo esta vida en plan. Primero estoy sola, luego está él, luego no sé qué. Y ya lo iréis viendo en los vlogs. Pero sí. Es un cambio de vida importante. Al que tenía estando en Madrid. Pero la verdad es que estoy bastante contenta. Me gusta el tener tiempo para mí. Espacio para mí. Para hacer lo que a mí me apetece. Que realmente lo único que me apetece suele ser leer. O ver alguna serie. O ver alguna película. O estar con Bruno. O como cosas más tranquilas. Y cuando está Lawrence, Lawrence sí que es súper activo. Y entonces ahí es donde saco toda mi energía viendo gente. Planes, 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 planes. Uno y otro. Todos los días de la semana. Pero me gusta ese balance. Y nada, voy a terminar de comer. Y se me está acabando la batería. Así que aquí termino el día de hoy. Hola chicos. Hace un día de mierda. Perdón por la palabra. Está nublado. Lloviendo. Dice que va a parar la lluvia sobre las 6 de la tarde. Espero que sí. Para poder ir al parque con Bruno. Pero. Pues no he hecho nada. He sacado de pasear a Bruno aquí. Por la calle solamente. No hemos ido al parque. Paseo corto por la lluvia. Y a él no le gusta pasear con lluvia. Y he estado viendo cosas de la boda. Y ya está. Y voy a comer ahora mi primera comida del día. Porque me he tomado un café solo por la mañana. Creo que voy a ir a la farmacia a comprar unas pastillas para la alergia. Porque como es primavera me empieza ya la alergia. Y. Un poco más. Ahí están las salchichas con patatas. Café con leche. Y hielos. Y nada. Esa va a ser mi comida de hoy. Me ha llegado un paquete. De parte de Lawrence. Que no sé qué será. Así que voy a abrir con vosotros. Bueno. Listo. Qué mono. Por Dios. Ala. Que me ha dado unos zapatos por el día de la madre. No que esté embarazada ni nada. Pero me ha dicho que el día de la madre por duro no. Qué fuerte tío. Qué regalazo. Que son Michael Kors. No me lo puedo creer. Qué monos. Esto no es normal. O sea. Este hombre no me suele dar zapatos ni cosas así. Pero supongo que como me dio flores el otro día. Tenía que buscar un regalo. Me encantan. Me las voy a poner seguro. Anda. Pues tengo regalo nuevo. Tengo zapatos nuevos. Me los voy a poner el viernes que vaya a recogerle al aeropuerto. Y he caído hoy en que no os estoy enseñando para nada lo que llevo puesto. Pero bueno. Hoy voy súper casual. Vaqueros. Hexey de rayas. El chubasquero. Porque estaba lloviendo. Y en Canadá no llevamos los zapatos dentro de casa. Pero bueno. Aquí llevamos unos botines negros. Os enseño lo que he hecho. Me he hecho pollo. Así filetes de pollo al sartén. Y luego me he puesto pepino, cebolla morada, tomate. Y le he puesto limón. Zumo de limón encima. Con sal. Y eso es lo que voy a cenar. Quiero probar ponerle mango. No sé por qué. Siento que con mango sabría súper bien. A mí me encanta ponerle mango a las ensaladas. Pero todavía no hay mangos en el supermercado aquí en Quebec. Así que en cuanto haya voy a empezar a comprar. Pero para ensaladas. Porque me encanta. Nada. Aquí dejamos el día de hoy. Porque tengo que llamar a Laurence. Que está en la mina. Y eso. Buenas noches. Son las 10 de la mañana. 10 y cuarto. Y me desperté sobre las 9 y media. Y me he despertado más tarde. Porque ayer me fui a dormir. Sobre las 4 de la mañana. No conseguía dormir para nada. Estoy agotada, agotada. Estos días he tenido un poco de insomnio de... No sé. Me está costando irme a la cama. Pero ayer fue demasiado. Voy a ir al gimnasio. Ahora. Voy a cambiarme a ir al gimnasio. Y luego vuelvo a empezar con el día. Pasé a Bruno. A todas las cosas que se tienen que hacer. Van a ser las 11. Salgo de casa más tarde de lo que esperaba. Me he liado viendo shorts en YouTube. De cosas de bodas y tal. Y se me ha pasado como 30 minutos más. Ya no os grabé nada del gimnasio porque tenía que hacerlo todo bien y rápido. Que tenía que volver para una reunión con la wedding planner en el ordenador que voy a tener ahora en 2 minutos. Pero nada, que os quería enseñar lo que llevo puesto hoy. Me he puesto jersey negro. Pantalones negros que tengo desde hace años. O sea, estas dos cosas yo creo que tengo como 8 años con ellos. O sea, que no sé ni de dónde son. Ni... Nada, no tengo ni idea. Y los zapatos nuevos que me envió ayer Lawrence. Que me regaló Lawrence. Y no sé, me siento así como una vibe clásica, clásica, chic o algo así. Pero bueno, que me voy a la reunión. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quería ver solo unas cosas así un poco generales. Ya, lo vi en una de tus stories. Pero es que no me voy a gastar. Yo lo siento mucho, pero es que no me voy a gastar 100.000 pesos en decoraciones del techo. O sea, tendríamos que ir, ahora que vaya en septiembre, a lo mejor podemos cuadrar un día para ir a verlo. Primero, necesito que preguntes al salón quién es el proveedor de las flores. Y que te dé algún tipo de presupuesto. Y por favor, si te puede enviar fotos mejor. Porque es que yo no me imagino las cosas. Si te puede enviar el proveedor, el catálogo de la temporada de agosto de este año, te lo agradecería un montón que me lo envíes. Pero quiero darme una idea de cómo van a ser las flores. Y si son muy cutres o no. O sea, si voy a tener que pagar un extra para hacerlo un poco más a mi gusto. Solo quiero saber, darme una idea de lo que me incluyen. Del tipo de arreglos que me incluyen y del tipo de flores que van a estar en temporada. Al nombre de invitados también. Yo creo que vamos a tener que cambiar el presupuesto de algunas cosas. Porque teníamos considerado 100-120 personas. Pero la lista la tenemos en 162. Vale, venga. Muchas gracias, eh. Y sí, cuando tengas todo eso me lo envías y yo lo miro. Bueno, venga, chao. Queda un montón para la boda, chicos. Queda muchísimo. Pero quiero quitarme las cosas grandes ya. O sea, quiero de verdad ser la novia que esté en realidad relajada los meses antes de su boda. Para... pues porque si no es demasiado. O sea, siento que es demasiada presión entre los novios. Y si estás como con estrés y con tal, con presión antes. No, no quiero, no quiero. Así que quiero por lo menos reservar cosas. Y tenerlas reservadas con el presupuesto también de este año. Porque los precios de los paquetes y de tal aumentan cada año. Entonces quiero reservar cosas con precios de este año. Y así el próximo año, literalmente los 8 meses de enero a agosto, que es la boda. Preocuparme solo por dar los pagos. Terminar los pagos con proveedores. A lo mejor elegir diseños, colores y tal. Pero tener las cosas como ya más o menos elegidas. Hola chicos, ya no os dije nada. Ya no grabé nada hoy. Pero llevo unas cuantas horas en el sofá. Así. Porque me han entrado unos dolores. Pero dolores de la regla horrorosos. De la espalda, la tripa... No sé, o sea, fatal, fatal, fatal. Que ni hambre me ha dado. Comí lo mismo que el cen ayer. La ensalada de pollo con pepino, tomate y cebolla. Pero ya ni siquiera me dieron ganas de cenar. Tengo como... No sé, no sé. O sea, me dio un mal cuerpo horrible. Y llevo pues todo el rato viendo la tienda. Esta mañana voy a ir a teñirme el pelo. Que tengo... Bueno, el pelo es la raíz solamente. Que tengo algunas ganas que ya me empiezan a salir, la edad. Pero es guay porque el vecino, justo aquí saliendo a la puerta de mi casa, tenemos una peluquería. Y el vecino es el que me lo hace. Así que no tengo que moverme. No tengo que cambiarme. No tengo que hacer nada. La ventaja de que sea muy vecino, literalmente, es que puedo ir a hacerme todo en casi pijama con zapatillas de ir por casa. Me voy a hacer el pelo, me voy a duchar rápido y voy a sacar a pasear a Bruno, que tiene ganas. Tiene ganas ya de salir. Vale, me he duchado, me he hecho el pelo. He decidido hacerme ondas, ¿por qué? Porque no sé, me apetecía de ponerme un pelín más guapa. Y nada, ahora tengo que maquillarme. Me maquillo súper rápido. Hoy va a ser un día tranquilito. Yo creo que voy al centro comercial. Y quiero unas zapatillas para estar por casa de verano. Porque estas me dan calor. Luego por la noche tengo fisio. Que tengo una columna fatal. Pero yo os contaré a ver qué me dice hoy. Ya sabéis el gusto, que es tener ya el pelo bien. O sea, de verdad, yo me ponía así por cualquier lado y tenía ganas. Y lo malo es que mis ganas... Es como una diadema, ¿vale? Es como si tuviera una diadema aquí. Literalmente es una línea que va de este lado a este lado. Y toda la raíz me está saliendo blanca. O sea, no es de aquí de delante. Es como por aquí. Entonces, por donde me ponga el pelo, se ve como un lunar blanco. O sea, no largo obviamente, pero puedes ver el crecimiento y se ve como blanco. Y es horrible. O sea, no me gusta. Preferiría tenerlas como por todos lados un poco así que tener eso. Porque parece que es una calva. O sea, parece que es mi apartado. Pero se ve como más grande porque es, pues, blanco. Entonces parece que tengo una calva. Por donde quiera que me ponga el pelo. Antes de irme a pasear a Bruno, os enseño el look de hoy. Rayas. Vaqueros. Americana negra. Y zapatillas. Look relajado, pero mono para ir a hacer recadas. No sé qué pasa hoy, pero tengo muchísima hambre. Y tengo el problema de que tengo que comer rapidísimo porque me tengo que ir a sacar dinero para mi vecino y que me ciñe el pelo porque hoy se va temprano y le tengo que pagar. No le he pagado porque no tenía efectivo. Creo que voy a cocinar. Me voy y saco el dinero, le pago y luego ya como tranquilamente porque si no voy a estar así. Vamos. Estoy de vuelta. Tengo que decir aquí que no se me olvide cargar el coche. Porque siempre se me olvida. Y esta noche que edite el vídeo voy a ver esto. Y lo voy a agradecer. Y esa es la comida de hoy. Patatas, espárragos y pollo que tenía de ahí el otro día. Y nada, voy a comer ahora así tranquilamente. Salido ya del centro comercial. No he encontrado lo que quería. Pero he encontrado unas camisetas que lo hemos estado buscando para jugar al golf. Que las he comprado. Y me voy ya a el... ¿Eso es mi coche? No, eso es mi coche. Ay, me equivoco. Que me voy ya al fisio. Que de estar de pie tanto tiempo buscando cosas y andando lento, ahora me duele un montón en la espalda. Así que el fisio me va a matar porque va a parecer que no hice ninguno de mis ejercicios. No sé si los había estado haciendo. Ah, bueno, le he comprado a Lauren sus camisetas de golf, pero yo también me he comprado unos shorts para jugar al golf y un jersey de deporte. Porque no tengo, siempre tengo cosas de manga corta. Porque Lauren me ha comprado unos palos de golf muy buenos celestes de chica para enseñarme a jugar al golf y ver si hacemos eso este verano. Así que hemos... He comprado al final solo cosas de golf porque estaban ahí. Estaba súper barato porque estaba en rebajas. Me llamo a la decisión. He salido ya del fisio, chicos. Muy fuerte. Me ha dicho que tengo uno de los peores casos de hiperlordosis que ha visto en toda su carrera. Por eso tengo unos dolores de espalda horrorosos. Y sí, es verdad que mi postura es horrible. O sea, desde que soy pequeña mi madre siempre me lo decía. Que bailaba. Yo bailaba de pequeña. Y siempre me decían que tenía como muy buena postura de bailarina. Porque podía hacer como cosas muy guays con la espalda y tal. Pero era por mi mala postura en realidad. Y lo que me explicó ahora el fisio es que cuando la gente que baila pues tiene todos los músculos y todo fuerte. Entonces ese dolor no afecta. Pero en cuanto dejas de bailar o cambias el ritmo del ejercicio, como me ha pasado a mí. Y pierdes ciertos músculos que entonces te empieza a afectar pues en tu vida, ¿no? Y lo que me está haciendo ahora es que tengo como las vértebras... Me ha explicado. Tengo las vértebras de la columna, de la parte de abajo de la columna. Y hay dos vértebras que no me están funcionando. Pero vamos, que están como tiesas y están apretando los nervios. Y por eso me duele un montón la espalda. Me duele un montón la pierna derecha. O sea, me cuesta como muchas cosas con el lado derecho de mi cuerpo. Y resulta que es por eso. Pero nada, me ha enviado ejercicios de postura más que nada. Como para que mi cuerpo se acostumbre a poner una postura neutra y no empeorar las cosas. Porque suelo, tiendo a sacar como la cadera demasiado hacia afuera. Entonces intentar ponerlo como más neutro. Y no, una semana y media vuelvo. Pero bueno chicos, aquí termino el vlog. Ha sido una semana intensa. Os grabaré luego el fin de, seguramente. Porque vamos a irnos de viaje el domingo que llega mañana. Y nada, espero que os haya gustado. Decirme si queréis más vlogs o tal. Ha sido mi vida normal, mi vida en Canadá. Y nada, gracias por pasaros por aquí. Y un beso enorme.